¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, les traemos lo que dice que pasará muy posiblemente hoy domingo de la permanencia y eliminación, donde pues una chica va a quedar eliminada. Ya hemos hablado en algún video anterior al respecto, hemos visto que Viviana ha quedado sentenciada, pero ¿qué pasó con Ana María? ¿Fue el cansancio o fue que ella se confió o tuvo exceso de confianza ahí en los circuitos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, como ya es conocido, ya se ha hablado desde hace algunos días, la siguiente en salir o la que saldrá, la chica que saldrá este domingo, pues será Ana María Parra. Y hay diferentes versiones, una es que el cansancio finalmente pues ha cobrado ahí todo lo que ha sucedido entre Denise y Ana, es decir, ellas han tenido que pasar muchas veces en los circuitos y finalmente el cansancio las alcanzó, principalmente Ana María y bueno, esa fue la razón y motivo principal de que pues ella haya quedado fuera frente a Viviana. Esa es una versión que circula, de hecho es la más importante, pero también hay otra donde dice que posiblemente Ana se confió o tuvo exceso de confianza, porque en algunas entrevistas que tuvo ahí o algunas pláticas que tuvo ahí con Shelly, ella estaba muy segura, incluso comentó en una entrevista o en una ceremonia con Federico, mejor dicho, en una ceremonia que bueno, era momento de que la gente se empezara a ir, los atletas se empezaran a salir porque pues ya se acercaba la semana final. Es decir, ella estaba muy segura de dejar fuera a las demás atletas y en algún momento también de alguna manera comentó que en el caso de estar con Denise ahí en los circuitos, ella estaba segura que iba a dejar fuera a Denise de la competencia. Por eso muchos piensan que también pudo haber sido el exceso de confianza la que pudo dejar fuera a Ana María ahí en los circuitos frente a Viviana, porque de hecho esperaba que fuera Denise quien tuviera el menor porcentaje de efectividad. Así que será el cansancio, el exceso de confianza, ambas cosas que creen, pero la cuestión es que Ana María será la eliminada del día de hoy, ya que los rojos ganarán la permanencia. Vamos a ver Viviana frente a Ana y Viviana saldrá con la victoria dejando fuera a Ana María Amparra. Esperamos comentarios, que van a ser al canal. Un feliz año 2023. Hasta el próximo video.